Bienvenido a un video sobre curvas espaciales. Representado por la intersección de superficies. El objetivo de este video es determinar la intersección de dos superficies, y luego expresar la intersección como una función de valor vectorial. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí queremos graficar las dos superficies. Luego determine la ecuación de la intersección usando una función vectorial. Comenzarnos por mirar el gráfico de estas dos superficies. Podemos ver que tenemos un paravaloide y un avión. Vamos a orientar esto para que podamos tener una buena idea de cómo se ve la intersección. Puedes ver aquí que la intersección es un círculo. Pero se desplazó una unidad. En el eje Z. Entonces, regresemos y descubramos cómo podemos determinar cuál sería la ecuación del círculo. Lo que vamos a hacer es encontrar una solución para el sistema. Usando un conjunto de ecuaciones paramétricas, y luego una vez que tengamos las ecuaciones paramétricas, lo reescribiríamos como una función de valor vectorial. Entonces, dado que la intersección es una curva espacial. Y en forma paramétrica tendremos que tener una ecuación para X de T, y de T y Z de T. Queremos que estas tres ecuaciones satisfagan ambas ecuaciones. Derecho de paso sabemos que Z tiene que ser igual a 1. Basado en esta segunda ecuación. Entonces ahora sabemos que Z de T debe ser 1. Podemos usar esto para realizar la sustitución en la primera ecuación. Entonces, reemplazando Z con 1. Tendríamos un igual X cuadrado más Y al cuadrado. Así que ahora necesitamos determinar qué podríamos usar para X y en términos de T. Para satisfacer esta ecuación. Pero cada vez que vemos algo como esto, esto debería recordarnos la identidad trigonométrica. El seno cuadrado teta más el coseno cuadrado teta es igual a 1. Entonces, usando esa identidad, podemos dejar que X sea igual al coseno t. E igual seno seno. Entonces, si podemos realizar la sustitución aquí, tendríamos coseno cuadrado t más seno cuadrado t y esto es igual a 1. Entonces ambas ecuaciones están satisfechas con estas tres ecuaciones paramétricas. Entonces, la intersección de estas dos superficies es expresada como una función vectorial. En forma de componente, el componente X sería un tecopecado. El componente Y sería senoidal. Y el componente Z sería 1. Por supuesto, también podríamos expresarlos como una suma de los vectores unitarios Y, J y K. Pero lo voy a dejar en forma de componente. Avancemos y echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente queremos graficar las dos superficies. Luego determine la ecuación de la intersección usando una función vectorial. Tenemos X al cuadrado más C al cuadrado es igual a 4 y es igual a Z al cuadrado. Aquí está el gráfico de las dos superficies, si giramos esto. Podemos ver que la intersección de estas dos superficies se describe aquí en verde. Y nuestro trabajo es determinar la ecuación de la función vectorial que representa esta intersección. Entonces volvamos y hagámoslo. Debido a que esta es una curva espacial, sí podemos definir X de T, y de T y Z de T. Esto satisface ambas ecuaciones al mismo tiempo, luego podemos reescribir estas ecuaciones como una función de valor vectorial. Mirando esta primera ecuación. Tenemos X al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 4. Bueno, si esto fuera igual a 1, podríamos dejar que X sea igual a T con signo de Z y Z igual a seno seno. Pero no es una secuela de 4, así que en este caso si dejamos que X sea igual a 2 coseno T y Z igual a seno T. Esto satisfaría la primera ecuación porque si cuadramos 2 coseno T tendríamos 4 coseno cuadrado T, y si cuadramos 2 seno T tendremos 4 seno cuadrado T. Es igual a 4, si factorizamos los 4 que tenemos. La identidad que queremos. Coseno al cuadrado T más seno al cuadrado T. Que es igual a 1 y satisface esa primera ecuación. Así que ahora quedamos con la satisfacción de la segunda ecuación dado que Y es igual a Z al cuadrado. Bueno, si definimos Z como 2 seno T. Podemos simplemente cuadrar Z para obtener Y. Entonces podemos definir Y como 4 seno cuadrado T. Lo que significa la intersección de esas dos superficies como una función vectorial. Tendría un componente X de 2 coseno T. Un componente Y de 4 seno cuadrado T. Y un componente Z de 2 seno T. Ahora debería hacer una nota de que estas ecuaciones paramétricas podrían definirse de una manera diferente. Lo que significa que podríamos haber dejado que X de T sea igual a 2 seno T, y Z de T sea igual a 2 coseno T. Lo que habría cambiado Y de T, por lo que la forma de expresar esta función vectorial no es única. Pero satisface estas dos ecuaciones Y, por lo tanto, representa la intersección de esas dos superficies. Aquí tenemos X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 16. Más Z al cuadrado es igual a 1 y es igual a X al cuadrado. Y solo queremos considerar esto cuando Z es mayor o igual que cero. Observe que solo incluyo el gráfico sobre el plano X, Y. Y nuevamente podemos ver la intersección. Sería esta curva aquí. Y nuevamente, nuestro trabajo es determinar cuál sería esa ecuación como una función de valor vectorial. Entonces, primero expresa la solución como un conjunto de ecuaciones paramétricas. Entonces necesitaremos X de T, Y de T y Z de T, y esto no nos recuerda ninguna identidad trigonométrica de la que tengamos conocimiento. Así que este requerirá un poco más de trabajo. Echemos un vistazo a la segunda ecuación primero. Si tenemos Y es igual a X al cuadrado si dejamos que X sea igual a T. Eso haría Y, T al cuadrado. Entonces estas dos ecuaciones satisfacen la segunda ecuación. Ahora nos queda tratar de satisfacer esta primera ecuación en término de X, Y, Z. Pero ahora que ya hemos definido X e Y. Vamos a seguir adelante y realizar la sustitución en for X e Y. Entonces X al cuadrado será lo mismo que T al cuadrado. Entonces tendríamos T al cuadrado sobre 9. Más Y al cuadrado sería T al cuadrado o 2 al 4to. Más de 16 más Z al cuadrado es igual a 1. Ahora estamos buscando una manera de expresar Z en función de T. Observe que esta ecuación ahora solo tiene T y Z. Entonces, si resolvemos esta ecuación para Z, sería una función de T. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Vamos a seguir adelante y restar estos dos términos al lado derecho. Entonces tendríamos Z al cuadrado igual a 1 menos, T al cuadrado sobre 9 T al 4to sobre 16. Y ahora podemos sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Y porque solo consideraban Z mayor o igual que 0. Vamos a usar la raíz cuadrada principal aquí. Vamos a tener Z igual a la raíz cuadrada de 1 menos T al segundo sobre 9 T al 4to sobre 16. Y voy a seguir adelante y dejarlo así. Entonces ahora podemos expresar Z como una función de T. Lo que significa que ahora podemos expresar la intersección de estas dos superficies como una función vectorial. Cuando el componente X es T, el componente Y es T al cuadrado, y el componente Z es una raíz cuadrada de 1, T al segundo sobre 9 T al 4 sobre 16. Está bien, eso será suficiente para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver el video.